Su Palabra es un espejo, nos permite vernos justo como Dios nos ve Para que crezcas a la medida de la plenitud de Dios Crecer desde tu interior Siete claves para obtener el favor de Dios Este es el versículo lema, dice en Lucas 2.52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura Y mira lo que dice aquí, es importante Y en favor, sabes es impresionante que puedes crecer en favor Con quien dice ahí, con Dios y con los hombres Es impresionante que puedes crecer en favor con Dios Bueno, les digo esto porque todos, todos disfrutamos del amor de Dios Todos, todos disfrutamos de las misericordias de Dios Todos, todos disfrutamos de la gracia de Dios Todos, pero no todos tienen el mismo favor de Dios Por eso les digo, y aquí dice la palabra que Jesús crecía Que dice ahí, en favor, bueno que sea en sabiduría, en estatura Y en que, en favor con Dios y con los hombres Ahora les voy a enseñar siete cosas que van a ayudarte A que crezcas en favor con Dios Sabes, no hay mejor ni más preciosa cosa en el mundo Que tener el favor de Dios Escuchen esto Uno quiere obtener las cosas de Dios Sin obtener el favor de Dios Estamos haciendo las cosas al revés Es importante que nosotros entendamos Que si crecemos en el favor de Dios Crece todo Gente en el favor de Dios Se le abre toda puerta Gente en el favor de Dios Le tiene gracia con el mundo y con todo Gente en el favor de Dios No busca la bendición La bendición te busca a ti Gente en el favor de Dios Gana y no pierde Porque está en el favor de Dios Entonces estamos viendo el favor de Dios Aquí en la iglesia Y es importante entender esto Porque si no entendemos que puedes crecer en el favor de Dios No hacemos nada para hacerlo Y no sabemos ni cómo hacerlo Y son siete cosas que les voy a compartir Y están enfrente de su librito La palabra ahí que dice favor Miren lo que dice La palabra griego es esta Aquí dice El versículo de Bilo Crecía en saudría Favor Es posible crecer En gracia en favor Con Dios y con los hombres Busca crecer cada día En gracia con Dios Crecer en favor de Dios Es mejor que ninguna otra cosa Crecer en favor de Dios Es mejor que ninguna otra cosa La palabra dice en griego Es charis Es gracia Dice Es un beneficio Es un regalo Es ser aceptable Es ser influyente Dice Influir en el corazón Cuando creces en el favor de Dios Estás influyendo el corazón de Dios El favor de Dios Influye el corazón de Dios En la vida de uno El favor de Dios Causa que la vida tuya Tenga influencia desde su corazón Y no solamente Desde sus manos El hombre busca las manos de Dios El hombre busca que Dios le dé A él y a ella Pero no ha entendido al hombre Que Dios o que ni una persona Te da las manos Si no te has ganado su corazón Miren Tenemos como Tenemos cinco hijos Tenemos cuatro hijos Tenemos seis hijos Dos Deis hijos Sabes No todos No es que ambas Unos más que al otro Pero algunos Favoreces por ciertas cualidades Que ese niño te demuestra Algún niño Dice Se muestra Muy bueno Este muy responsable Siempre está estudiando Siempre tiene sus tareas hechas Y te pide el permiso Para ir al cine Y le dice Sabes que así puede Y el otro Que nunca tiene sus tareas hechas Siempre está No saca la basura de buena gana Y siempre está enojado Y dice No, no Usted no puede ¿Por qué? Porque no Está haciendo caso ¿Por qué? Que la diferencia Entre tus dos hijos El que tiene más favor Es el que tiene más favores Y no es porque la mamá Quiera un hijo más que el otro O el papá Usted ama a sus hijos Todos por igual A todos los hijos los quiere A todos los hijos los aprecia Todos sus hijos son igual para usted De buenos Por eso yo digo Nosotros como iglesia Estamos viendo nosotros ver Este detalle Para entender Cómo es que puedo desarrollar Estas cosas Porque el hombre que está En el favor de Dios Es increíble Todo lo que Dios le da A esa persona Y no favorece al educado No favorece al talentoso No favorece al hábil No favorece al intelectual Favorece simplemente Que tú has sabido tocar El corazón de Dios Y los discípulos eran doce Y de los doce Había tres que Jesús más amaba Y de los tres había uno Que de veras quería Ese uno Supo tocarle el corazón A Jesucristo en la tierra Ese uno Nunca dejó a Jesús Siempre estaba hasta en la cruz Se fue con él Ese uno le dijo Dios tú no vas a morir Como los demás Pedro le dice Bueno y por qué Él no Jesús Si que tiene de especial Y Jesús le contesta Y a ti que Que culpa tienes tú Que Dios te muestre Favor a ti Que culpa tengo yo O nosotros Que Dios Tenga favorezca La vida tuya Tú no eres responsable Por lo que Dios Quiere hacer con la vida tuya Es decisión de él Pero sabes tú Puedes trabajar En ser más favorable En tener ese favor con Dios Y la palabra griega Es chariz Que habla de Gracioso De una manera De actuar Literal Figurativa Espiritual Influencia de Dios Tocando el corazón Este Una reflexión de vida Incluye gratitud Aceptable Beneficio Favor Regalo Gracias Liberidad Placer Agradecido Muchas gracias Es lo que la palabra Quiere decir Gracias Favor de Dios La gracia Todas las tenemos La misericordia De Dios Son nuevas Cada mañana El amor de Dios Dios es amor Y Dios ama a todos Aún los pecadores Por eso Dios murió Por ellos Pero Pero El favor de Dios Es muy único Para cada quien No es que Dios Ame más a unos Que a otros El favor te abre Las puertas Que otros Nunca te las pueden abrir Aunque te hagan mal Y te vendan tus hermanos Si el favor de Dios Te promueve Siendo esclavo Te promueve En la cárcel Y lo hace Te hace segundo al rey No importa tu situación Los propios hermanos De José Lo vendieron en la cárcel Pero ese hombre Tenía el favor de Dios Y donde fue esclavo Ahí lo hicieron jefe Y cuando lo acusaron Falsamente En la cárcel Ahí también lo hicieron jefe No importa Donde se encuentre Tu circunstancia El favor de Dios Te exaltará Y te sacará De la cárcel Y te hará segundo Al rey Porque hay el favor De Dios En la vida tuya Le doy un aplauso Al Señor Favor de Dios Es importante Que nosotros Entendamos Lo que es Y lo que hace En la vida nuestra Porque el favor de Dios Porque el favor de Dios Lo defino como que Alguien que recibe Más permisos Y oportunidades Ganados por las cualidades De la persona El favor de Dios El favor de Dios Es Alguien que recibe Más permisos Y oportunidades Ganados por las cualidades Tuyas Sabes Llegaron A escoger A un nuevo rey Para Israel Y el papá Le trajo a todos Los hermanos Más Más machitos Más forniditos Más gresecitos Y más altitos Y ninguno de esos Ungió Samuel Había un muchachito Allá en el campo Que no estaba feo Dice La vida que tenía Un buen parecer Pero no era El apreciado De la casa Justo ni el papá Pensaba grandes cosas De él Su propio padre Lo tenía como Alguien insignificante Dijo no De estos mayores Va a escoger Samuel Porque aquel chiquilín Que está por allá Ese está muy chiquito Todavía Ese todavía no sabe Todavía no puede Sabes Y Samuel se frustra Porque le dice Dios Ya son todos Y ahora No, no, no Samuel Porque Samuel Dice que le presentaban Uno Y que Samuel Dice Este tiene que ser Mira nomás Como se para Como se mueve Este tiene hasta Porte de real De rey Ese tiene que ser Y Samuel Y Dios reprende A Samuel Y le dice Samuel Dice tú mira su apariencia Dice Pero yo miro El corazón Y hay un hombre En esta familia Un jovencito Que me ha ganado Mi corazón Y que ellos Lo tienen por menos Y que ellos Lo tienen como insignificante Pero ese niño Está en el campo Y Samuel Sabes que Ni uno de ustedes Va a comer Ni se va a sentar A la mesa Hasta que ese niño Que voy a poner Como rey Porque tiene el favor Mío Se ha ganado El corazón De Dios Ese niño Lo voy a establecer Como rey Y le dijo A Isaí Isaí Tienes más hijos No Bueno Si tengo uno En el campo Pero Tráetelo Ese Quiero verlo Y lo mandan Traer Y en cuanto Entra Entra David Le ponen El aceite Dice Este Será el rey De Israel Porque este Tiene el corazón Conforme al corazón De Dios Si cuando tienes El favor de Dios Tienes el corazón De Dios Aquel hombre Que tenga el corazón De Dios Tiene todo De Dios Porque en el corazón Con el corazón Cuando se conectan Hay una intimidad espiritual Donde Dios dice Mi hijo Me conoce Y les voy a dar Ejemplos muchos De como hay hombres En la Biblia Que se ganaban Ese favor de Dios Que otros No se lo ganaban Y te voy a enseñar Como ser esa persona Como ser esa mujer Que en este año Busca hacer Estas siete cosas Que te voy a enseñar Busca Desatrancar Con estas siete llaves Siete claves Que te voy a dar Para quitar esas alarmas O esas cosas Que no te daban acceso Para que aprendas A ser un hombre Una mujer Conforme al corazón De Dios Para que aprendas A tocar el mismo Corazón de Dios Y puedas tener Ese favor de Dios Donde no importa Si la migra Pasa por enfrente O por atrás de ti El hombre en favor De Dios No lo toca nada Y no lo toca nadie Porque Dios Está con él Y si un día Te encuentras Sin dificultad Dios usará Esa dificultad En tu proceso Y a tu favor Y si algún día Te tratan mal O te acusan mal O te dicen una cosa A otra Dios usará Aquel mal Y te promoverá Y lo usará Como un acceso A otro lugar mayor Y mejor ¿Por qué? Porque vives Bajo el poder De Dios Número uno El favor de Dios Digan conmigo Es acumulativo Dice aquí No es Una cosa solamente Es una combinación De cosas Que te llevarán ¿A qué dice ahí? A posicionarte Es una Es una cosa Es una combinación De varias cosas Por ejemplo Job Tenía el favor De Dios Fue Dios Que le señaló Al diablo El obediente De Dios Fue Dios mismo Que le dijo Al diablo Has mirado A mi hijo Como que si Dios estaba Mira ya ves No que no Este si me hace caso Este si es bueno Fue Dios mismo Que le habló De Job El diablo Le mencionó A Job Fue Dios Que dijo Has mirado A mi hijo Job Que tan bueno Es Que obediente Es mi hijo Job Fue mismo Dios Que retó Al diablo A una A una competencia De la fidelidad De Job ¿Por qué tenía? Y el diablo Le contesta Si es que le tienes Un cerco De protección Por eso te adora Porque no dejas Que le pase nada ¿Sabes? El que tiene El favor De Dios Tiene un cerco De protección Sobre su vida Que donde andes Pasando En valle De muerte No temerás Temor Ninguno Porque tienes El favor De Dios Y el favor De Dios Te pasas Por valles Oscuros Pasas Por dificultades Cosas El favor De Dios Te mantiene Guardado Con un cerco De protección Y es lo que le dijo Al diablo A Dios Le dijo Es que tú Le tienes Un cerco De protección Por eso te bendice Y dice Dios Se lo quitaré Tócalo Tócale sus cosas Pero a él No lo puedes matar En ese mismo instante Descendió el diablo A la tierra Y empezó a quitarle Todos sus ganados Todas sus pertenencias Todo Regresa En otra ocasión El diablo Ante Dios Y le dice Miraste a mi hijo Job Otra vez Le pregunta Dios De Job Si Pues es que no dejas Que lo toque a él Le contesta El diablo Por eso te favorece Le dice Pues tócalo A él Y lo tocó Y empezó Caer plagas Sobre su vida Dificultades Sobre su persona Y empezó Job a sufrir Lamento Pero que sucedió Job responde Dios me da Y Dios me quita Sea el nombre De Dios Glorificado Que hombre Dios mío Que hombre Que sabía Estar Y mantenerse En el favor de Dios Dios sabía Lo que este El tipo de calidad Que este era este hombre Porque Job había tocado El corazón de Dios Y Dios lo tenía guardado Y lo tenía posicionado Y aunque el diablo Pasaba por ahí Con sus Con sus pandillas Con su gente Que le robaba Nunca le robaron Porque Dios lo tenía guardado Y en el tiempo Que si pasó dificultad Job Representó A aquel hombre Que no importaba La dificultad O la circunstancia Yo te amo Dios Porque tú eres Dios No te amo Por tus cosas Te amo Por quien eres Señor El hombre Que tiene el favor De Dios Ama de verdad El hombre Que tiene el favor De Dios Ama sin Aceptar Nada de Dios Dice Señor Simplemente te amo Si me das O no me das Señor yo te amo No demando de ti No espero Tú harás conmigo Tu placer Y soy tu instrumento Como soy tu hijo Como soy tu siervo Como soy tu esclavo Señor Si me usas Si me usas ahorita Bien Y mañana estoy dispuesto A que me uses Otra vez Porque el hombre En el favor De Dios Lo ama a él No las cosas De él Wow Job Tenía ese favor De Dios Fue Dios Que lo señaló Él es el obediente De Dios David Tenía el favor De Dios ¿Por qué? Porque el más grande Adorador En la Biblia David Era el hombre Que amaba a Dios Hay referencias De David El único Personaje En toda la Biblia Que De la cual le gana De referencias A David Es Jesús El nombre Más mencionado O más citado Es Jesucristo Debajo de Jesucristo Está David Y debajo de David Un poco más lejitos Está Moisés Y luego sigue Abraham Increíble Como Dios Resalta Y nombra A la gente En particular Porque David Tenía el favor De Dios Y ese favor De Dios Ya se conquistador ¿Por qué? Porque él Era un adorador Son siete claves Que les voy a enseñar La obediencia La adoración La fe La búsqueda La generosidad El sacrificio El servicio Abraham Tenía el favor De Dios Porque él era El padre De la fe Moisés Es el que buscaba A Dios Abel Es el generoso De Dios Daniel El hombre De sacrificio Josué El hombre De servicio Porque yo Y mi casa Serviremos A Jehová Como nosotros Como cristianos Hemos perdido La marca Y nos hemos Enfocado Tanto En nuestro Ministerio Y nuestro Dinero Y nuestro Negocio Y nuestro Matrimonio Y todo Dame 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 Y no has Entendido Que cuando te das Todo eso Es añadidura Has entendido Que cuando tú Te entregas Todo eso Vendrá Has entendido Que si tienes El favor de Dios Lo tienes Everything Everything Esa debe ser Tu meta En 2019 No debe ser Tu meta Las cosas Tu meta Debe ser Su corazón No debe ser Tu meta Lo que tienes De él Tu meta Debe ser Que lo tengas A él Mira lo que dice De Samuel Voy a regresarme Uno más Dice Samuel 2.26 Lo mismo que dice De Jesús Decía Dijo también De Samuel Mira dice ahí Y Samuel Que dice ahí Y el niño Samuel Crecía En que En estructura Y en gracia Para con el Señor Y Lo mismo ¿Se dan cuenta La palabra Samuel Crecía En gracia La palabra Gracia Es la misma No más que aquí Está en hebreo En el Nuevo Testamento Está en griego En el Antiguo Testamento Está en hebreo En el Antiguo Testamento Todo está escrito En hebreo Y en el Nuevo Testamento Está escrito Todo en griego Y aquí En el Antiguo Testamento Samuel A Samuel La misma frase Que usamos Como nuestra frase Lema Y Samuel Dice crecía O creció En estatura Creció alto Creció Te da una idea De cómo está Creciendo el muchacho Este joven profeta Y en gracia Y en favor Para con Dios Y para con los hombres Eso es lo que tú necesitas Es lo que yo necesito El favor de Dios Estamos perdidos En las cosas Nos damos cuenta Que las cosas No vienen Si no hay el favor Y si aunque Y a veces No hay el favor de Dios Y tiene las cosas No estás aún bien Porque cualquier momento Se van a desaparecer Porque el favor de Dios Es indispensable Para mantener firme Tu vida en el Señor El favor hacia tus hijos Por el favor Hacia ti Mira lo que dice aquí Sabes Sabes que cuando tú Tienes el favor de Dios Este Tus hijos Tienen el favor de Dios Sabías que Se cruza Pasa desde los padres Hacia los hijos Nunca les ha pasado Ah ese es el hijo de Y como que se de repente Hay más respeto O hay más menosprecio No se han dado cuenta Ah él es el hijo De don De don Miguel Ah si no Pues dígales que pase Porque es don Miguel Pero si eso los hijos De don Pancho Nada Déjanlos afuera Es lo que dice aquí Mira dice aquí Pero el Señor Dice tuvo piedad De ellos Y les tuvo compasión Y se volvió a ellos A causa de su pacto Con que dice ahí Con Abraham Con Isaac Y no quiso Destruirlos Ni echarlos De su presencia Hasta cuando Hoy Él tuvo Él tuvo piedad De ellos Tuvo misericordia De sus hijos ¿Por qué? Porque yo prometí Algo con sus papás Y sus abuelos Y sus tatarabuelos Y por sus papás Y sus abuelos Y sus tatarabuelos Como eran gente Del favor de Dios Por eso mismo Yo tendré cuidado De esos hijos De ellos Es increíble Como es que nosotros Vamos a pasar El favor de Dios A nuestra descendencia Hermano, hermana Si usted busca El favor de Dios Sus hijos Entrarán Al favor De Dios Por usted Sus hijos No tendrán los problemas Que tendrán los otros En las escuelas Sus hijos No serán bullies No serán perseguidos No serán maltratados Porque tendrán Un favor muy peculiar En ellos Porque van a crecer En gracia Con Dios Y con los hombres Misericordia Y verdad Hallarás Favor Dice Proverbios Eso Proverbios Dice aquí Misericordia Y verdad Hallarás favor Dice Nunca se apartarán De ti La misericordia Que dice ahí Y la verdad Átalas a tu cuello Escríbelas En la tabla De tu corazón Y hallarás Gracias Hallarás favor Dice ahí La palabra favor Gracias Favor Y buena opinión Ante quien Ante los ojos De Dios De los hombres Tus hijos Tendrán Favor Y gracia Porque tú Te estás ganando El favor Y la gracia Y luego dice Vas a hallar Gracia Cuando que Cuando nunca Se aparta de ti La misericordia Y la verdad Vas a encontrar Gracia Con la gente Y con Dios Dios te va a ver Este es un hombre Misericordioso Dios te va Esta es una mujer De verdad Esa es una buena Persona Y cuando beso en ti Dios dice Oh ese hombre Está ganando la gracia De mi Está ganando mi corazón Ese hombre Está teniendo el corazón Conforme el mío Esa mujer Y vamos a encontrar Gracia Y favor Pero no se puede Apartar nunca La misericordia Y la verdad Para encontrar Gracia Y favor Proverbios 8 34 y 35 Aquí habla De la sabiduría Bienaventurado El hombre Que me escucha Velando A mis puertas Cada día Habla la sabiduría Agordando los postes De mis puertas Porque que me haya Hallará la vida Y alcanzará ¿Qué dice ahí? Es el favor De Jehová Exactamente No nos lo ha pasado Por eso Dice porque El que me hallara 35 Hallará la vida Y alcanzará Dice ahí la palabra El favor De Jehová Eso es lo que Tú quieres Hermanos Anhela eso De todo tu corazón En este año Anhela eso De todo tu corazón Este año Mira lo que dice Aquí la palabra Una esposa Es hallar El favor De Dios ¿Sabías eso? Santo Si lo dudaba Ya no puede Dudarlo hermanos Amén El que haya Esposa ¿Qué dice ahí? Ya ve Hermano Usted halló El bien Sobre De buen Consejería Matrimonial ¿A poco cree pastor? Pues aquí dice la Biblia Tengo que creerlo Dice Y alcanzará ¿Qué dice ahí? La benevolencia Y alcanza Y alcanza Perdón El que haya Esposa Haya el bien Y alcanza Benevolencia La dádiva Dice ahí De Dios El favor Dice ahí De Dios El que alcanza Dice el que haya Esposa Haya el bien Y alcanza El favor La dádiva De Dios Y cosa Como el diablo Quiere destruir Tu matrimonio Y Dios Te dice No si Es porque Has encontrado Mi bien En ti Que te he dado Esa mujer Para ti Wow El hombre bueno Proveros 12 2 Dice ahí El hombre Bueno Dice El hombre bueno Alcanzará ¿Qué dice ahí? El hombre bueno Alcanzará Favor De Jehová Macer Condenará Al hombre De malos Pensamientos El hombre bueno Pasa En el hombre bueno Alcanzará El favor De Jehová Y luego Para terminar María alcanzó El favor De Dios El ángel Le dijo No temas María Pues has hallado Gracia Has hallado Favor Dice ¿Desde quién? Delante De Dios De todas las mujeres En el mundo En todos los tiempos Del mundo María Porque ella Porque ella De tantas Ella dio favor Y gracia De Dios Muchos se preguntan eso ¿Por qué? Porque ellos Porque ella Porque él Porque Abraham Porque Isaac Porque Moisés Porque Josué Porque David Porque Job Porque ellos Porque esta gente Tantas cosas Y otros no Porque los otros Estaban buscando Las cosas de Dios Y no a Dios Nosotros Estaban buscando Tener lo que Dios Da Y no Tener el amor De Dios Estaban buscando Como todo el mundo Busca los beneficios Del celestial Del cielo Y no al cielo Y no al que vive En el cielo Quiero que usted Aprenda a crecer En el favor de Dios Porque Jesús Crecía En el favor de Dios En el favor Con Dios Y con los hombres Samuel crecía En el favor Para con Dios Y para con Los hombres Ahora te toca Te toca a ti Te toca a ti Y dice el pastor Yo necesito Crecer En el favor Con Dios Y con los hombres Y son siete claves Son siete cosas Que te voy a enseñar Que vas a aprender A hacer Pero esto Tiene que Envolver Y involucrar Tu corazón No puede ser algo Que vengas tú Para tener los beneficios De este favor Tiene que ser Algo que realmente Quiere Señor Yo quiero el favor Tuyo Señor Yo quiero estar Bien contigo Señor Quiero aprender A crecer Y desarrollarme Señor En ti Quiero levantarme en ti Quiero estar bien en ti Señor Porque si no avanzo Mi Cristo Si mi vida No está alineada A tu corazón Padre Estoy perdido Por más que tenga cosas Y por más rico Y por más Sobresaliente Y por más dinero Y por más posición Que tenga Si está desalineado Mi corazón Contigo Estoy perdido Señor Porque el favor De Dios No lo define Lo que tengo Sino lo define A quien tengo Y te tengo A ti Señor Su palabra es un espejo Nos permite vernos Justo como Dios nos ve Para que crezcas A la medida De la plenitud De Dios Crecer Desde tu interior